Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo con gran gusto al señor Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Udobro. Buen día, Ministro. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias. Igualmente, queremos valorar muy especialmente que haya venido tan temprano, porque los inviernos a ustedes les resultan complicados, ¿no? Al gobierno, sí. Hoy están diciendo que tiene un promedio de edad el Ministerio. Estos fríos nos pueden dejar sin gobierno en cualquier momento. Fíjese, es verdad. Bueno, esa ironía que lo ha caracterizado. Si hablamos de ironía, ¿qué relación tiene con la muerte ya a esta edad? ¿Coquetea con ella? ¿Le teme? Es una señora que hay que respetar, ¿no? Pero, bueno, ya... He dialogado con ella de cerca muchas veces en mi vida, ¿no? Incluso algunas veces creo que regresé de su casa. Una espera en paz, digamos. No, no es eso tan así, pero, bueno... Tengo mi religión propia. Creo que, inmediatamente que nos morimos, pasamos a vivir en algún niño al azar que estén haciendo. Al azar. Pobre, rico, mediano. Sería muy bueno que eso fuera así, ¿no? Por las consecuencias que de ellos se derivarían. ¿Tiene fe en eso? Sería bueno tenerla porque así todos nos fijaríamos especialmente en los niños pobres, ¿no? No sea cosa que nos toque. Claro. ¿Le duele, por ejemplo, cuando se señala que es un gobierno que muchas veces desatiende esos temas de tan alta sensibilidad como la pobreza infantil por embarcarse en debates, en discusiones que no tienen para muchos mucho sentido? No creo que este gobierno esté desatendiendo eso. Todo lo contrario, las inversiones más grandes y los destinos más grandes de los esfuerzos que estamos haciendo están destinados a esos segmentos. La pobreza en Uruguay tiene cara de mujer y cara de niño. Sí. Y casi todos los recursos que se están invirtiendo en cuestiones sociales van destinados allí. Pero hay mucha... Abrazo partido, ¿no? Hay mucho debate innecesario desde su punto de vista, Leuterio. En ese tema, no. No, yo creo que en ese tema casi que estamos todos de acuerdo y la oposición también, ¿no? No he visto del lado de la oposición grandes inconvenientes con relación a estos programas que se vienen implementando. Tal vez habría que implementar más y coordinarlos mejor, pero eso es tarea de todos los días, ¿no? Ahora estamos desarrollando con éxito, es una cosa de la que no se habla por suerte, todo el plan invierno, esperemos que termine con bien y, bueno, no se habla porque por suerte marcha bien todo, ¿no? Sí, más allá de algunas situaciones que están bajo la investigación de salud pública que pasaron en rocha con personas que habían fallecido de frío, ¿no? Sí, pero el plan invierno es en Montevideo nada más. Claro, pero digo, ¿debería ser una política más integral desde su punto de vista? Sí, sí, sí. Y más con estos inviernos que están viniendo, ¿no? Bravo, durísimo. Es una política nacional. Cuando hablaba de los debates que mucha gente consideraba, bueno, pero meter este asunto, aludiendo al color de la marihuana, ¿estaba verde el proyecto Eleuterio cuando lo lanzaron? No, ¿quién dijo? Bueno, no, le estoy haciendo una pregunta. Fue lanzado, ¿cuánto hace? Y fue hace un mes, ¿no? Veinte días, un mes. Un mes. Sí, un mes, más o menos. Más de un mes. Yo me enfermé justamente después de esa conferencia. Y bueno, lo lanzamos hace un mes, creo que esta semana va al Parlamento. Pero va al Parlamento aún con divergencias importantes en el Ejecutivo, en el Gabinete. Las divergencias son a nivel mundial, ¿no? Claro. Estamos ante un gran debate mundial, continental y ahora nacional, que creemos que hay que darlo, porque esto tiene que ver con la seguridad. Que es una o es la preocupación más grande de la sociedad, la seguridad. Nosotros inscribimos este asunto en ese documento que dimos a conocer hace un mes, sobre seguridad. Es uno de los puntos, la legalización de la marihuana, de una de las drogas ilegales. ¿Por qué? Y bueno, porque el fracaso estrepitoso de la política antidroga internacional, regional, continental y nacional, entre otras cosas se expresa porque dio origen a poderosísimas mafias, muy bien organizadas, ¿no? El prohibicionismo y la declarada guerra a las drogas, un error garrafal cometido por los Estados Unidos, por el gobierno de Nixon en el año 71. Esto lo digo con toda tranquilidad porque es en Estados Unidos donde hay más oposición a esto. Es decir, donde tengo mis más poderosos aliados al respecto. Hay 17 estados de los Estados Unidos que hoy se están planteando revisar todo eso y legalizar. Y algunos ya están muy avanzados en la materia. Produjo una especie de gran reserva de mercado, un gran monopolio para los criminales. De un mercado que paga precios babilónicos por la droga, las drogas serían muy baratas en realidad. Claro. Precios babilónicos que producen una rentabilidad y han producido una acumulación de capital tremendo, bloqueado al lugar, como es público y notorio, a enormes corrupción de políticos, periodistas, militares, policías, gobiernos, hasta presidentes de la república. A derramamientos enormes de sangre, a desestabilizaciones, a estados fallidos. Bueno, ha sido mucho peor el remedio que la enfermedad. Y como nosotros en el Uruguay vemos aparecer de un tiempo a esta parte fenómenos de sicariato y de ajuste de cuenta entre los homicidios que se producen, algo que antes no se veía y que están vinculados a este tema, queremos cortar por los sanos antes de seguir el camino que hemos visto seguir fatal a otros países vecinos inclusive. Correcto, Ministro. De cualquier modo voy a regresar sobre mi pregunta original y tiene que ver con de qué modo se zanjan o se ponderan las distintas posturas en el gabinete. Pero me gustaría recordar en todo caso lo que se decía el 18 de junio a propósito de este tema. Va a ser política exterior del Uruguay la lucha por la legalización y la eliminación de la prohibición iniciada en el año 1971 por una errónea decisión del presidente Nixon. Que ha provocado todos estos desastres. Declarando una guerra que ha sido ganada por los narcos. Bueno, eso era lo que decía el señor Ministro de Defensa hace más de un mes y tenía que ver además con una postura de Uruguay ante el mundo. Se decía que iba a ser parte de su política exterior. Luego, se fue como desde mi percepción, como deshilachando en atención a que primero fue el Vice Ministro del Interior, hoy el Ministro del Interior también cuestiona aquella cosa del autocultivo, si debería estar incluido o no en el proyecto. Pero hay mucha incertidumbre. El Ministro de Salud Pública dice que sigue siendo una droga nociva, que él no estaría de acuerdo tampoco con legalizarla. Nosotros no estamos de acuerdo con las drogas, cuidado, no confundamos. Y estamos dispuestos a continuar un debate sin cuartel contra el consumo de las drogas legales y las ilegales. La más peligrosa en Uruguay es el alcohol y es legal. Y pone avisos de propaganda en los canales de televisión. Por ejemplo. Es la más peligrosa de Uruguay. Y es la puerta de entrada, según los científicos dicen, al consumo de todas las demás drogas. Y tiene un efecto tremendo en los accidentes de tránsito que producen un muerto cada 16 horas y 30.000 heridos por año. Solo por hablar de su incidencia en los accidentes de tránsito. Recién escuchamos que ustedes informaban que el gobierno va a proponer cero alcohol en la sangre en los conductores. ¿Y por qué no comenzó una regulación con más acento en el alcohol? Está comenzada. Nosotros la comenzamos en una ley que hicimos no hace mucho en el Parlamento, justamente que bajó el nivel de alcohol en la sangre. Para algunos es el nivel de sangre en el alcohol, verdaderamente. Que debe haber en las espirometrías. Ya en ese entonces se pareció un disparate. Muchos opinaron que era una exageración. Y ahora estamos hablando de cero. Quiere decir que el gobierno está empeñado en esta batalla contra las drogas. Pero cuando eran salvo... Vimos la lucha contra el tabaco. Sí, claro. Otra droga legal. También muy nociva. Es la primera... Fuimos ejemplares a nivel mundial también. Cuidado, ¿eh? Fuimos ejemplares. Sí, el gobierno del Uruguay. El gobierno de Tabaré Vázquez fue pionero a nivel mundial, aplaudido a nivel mundial. Y tenemos un juicio multimillonario debido a eso internacional que nos hizo la filismorre. O sea, tiene consecuencias esto. No deja de tener consecuencias, pero no por esas consecuencias vamos a abandonar esta línea en la que estamos. Y hoy hay un gran debate internacional con relación al capítulo de las drogas ilegales y la estrategia errónea y perdida, hoy desastrosa, que se urdió hace unos 50 años, condujo un fracaso porque se expandió el consumo de drogas. Las drogas invadieron países donde antes no se consumían. Sus precios están bajando para el consumidor. Aumenta la cantidad también de consumidores y generó todas esas cosas que le dije, ¿no? Mafias. Hoy está el banco HSBC, uno de los más grandes del mundo, acusado por el Congreso de los Estados Unidos del lavado de narcotráfico y no solo de eso, sino de conducir operaciones. Cosa viejísima. Es decir, para un negocio que el consumidor final paga al contado todos los días y que algunos opinan que es el segundo después del petróleo. Y si no es así, todas las cifras que se dan hablan de un negocio colosal. Son imprescindibles los bancos, ¿verdad? Porque todo ese dinero va a parar a los bancos. Y los bancos vienen siendo acusados de esto desde la guerra del opio, en el siglo XIX. Usted puede argumentar una o dos horas más porque conoce del tema, ha estudiado. Lo que no me responde, si no estaba verde el proyecto para lanzarlo como una materia del Poder Ejecutivo, que quedó desvirtuado luego por las propias diferencias internas. Hace un mes que nosotros lo lanzamos a la opinión pública nacional y mundial. ¿A la opinión pública y las encuestas valen o no para usted? Sí, son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta. Hay que ponderarlas. Sí, ¿cómo no? ¿Y en función de eso, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver eso? Nosotros no vamos a gobernar por encuestas. No, claro. Vamos a gobernar por lo justo. Al pueblo le vamos a decir lo que consideramos que es justo, no lo que nos conviene para conseguir votos, porque eso sería demagogia. Claro, y cuando el presidente Mujica dijo, si esto no tiene calor popular, me voy al mazo. También dijo, hace bien poco, que él va a salir con esta ley a recorrer el país para convencer al país. O sea, estamos abriendo un debate importantísimo en el país. Sí, 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 donde sea, por supuesto, no hay ningún problema. En el Frente Amplio debe haber mil opiniones sobre esto. ¿Y qué tiene que ver? Ojalá que todo el mundo opine, que todo el mundo se informe, que todo el mundo adquiera conocimientos acerca de este fenómeno, porque es un fenómeno gravísimo. El hecho de que yo lo sepa, no es porque yo lo haya estudiado, si yo no pisé la universidad. Ahora, yo solamente, como estoy donde estoy, hoy en el Ministerio de Defensa y antes en varias comisiones del Senado, no tuve más remedio que enterarme de algunas cosas. Y es incontrastable su afirmación de que se perdió la guerra. Y entonces, cuando me enteré de algunas cosas, se me pusieron los pelos de punta y quiero que la gente se entere de las mismas cosas, porque si no se ocultan la información. ¿Por qué donde había un margen, una base... Y a lo mejor las encuestas cambian. Claro, ¿por qué, Ministro? Bueno, es probable, pero ¿por qué donde había una base de consenso que era el autocultivo, quedó como desvirtuado después en el debate esa posibilidad? Primero, ¿qué opina usted? No, no estaba desvirtuado. El autocultivo puede ser. ¿Puede ser? De las formas, sí señor. ¿Y no representa 3 millones, por ejemplo, de productores y 120.000 consumidores nada más? 127.000 más o menos. En Uruguay, según las cifras que maneja la Junta Nacional de Drogas, nosotros no descartamos el autocultivo, pero no hay que discutir ahora eso, porque eso sería entrar en la lateralidad del problema. ¿Qué hay que discutir hoy? Se dice por la rama, ¿verdad? Hay que discutir la legalización o no, que es el cerno de la cuestión, porque primero vamos a ponernos de acuerdo en eso, para qué vamos a andar discutiendo el autocultivo, que es una legalización, si antes no se puso, como usted bien dice, la sociedad, de acuerdo a la legalización. Si la sociedad no quiere la legalización, no habrá autocultivo ni habrá nada. ¿Y a quién la debe producir, por ejemplo? Por ejemplo. No es necesariamente, no está cerrado el debate sobre el Estado. Primero hay que discutir la legalización, luego hay que discutir los detalles de esa legalización en el caso de que fuera aprobada en el programa. No está resuelto que sea el Estado el que produzca. Puede ser, nosotros pensamos, nos inclinamos a pensar que tiene que haber un gran control porque es el único motivo por el cual pensamos en el Estado, es un solo motivo, que mientras no haya acuerdo internacional y por respeto a nuestros vecinos, fíjese que en Argentina no está legalizado el consumo, cosa que en Uruguay está legalizado, se añade. En Argentina los partidarios de legalizar la marihuana están peleando por legalizar el consumo, que en Uruguay está legalizado hace muchos años, todavía no lo han logrado, creo. Hoy va preso el que fuma. Sí, claro. Acá en Uruguay no, ha permitido, lo que la ley que rige en Uruguay, que es media hipócrita la ley, no dice de dónde saca la marihuana el consumidor que tiene permitido hacerlo. Es decir, deja entrever que se la tiene que comprar el traficante de drogas. Claro. Y eso se hace todos los días en Uruguay, porque acá no hay que ser hipócrita. Si hay 127.000 consumidores solo de marihuana, después están los que consumen pasta base, los que consumen cocaína, los que consumen medicamentos, que es la más peligrosa, y la que sigue a la marihuana en consumo en Uruguay, y ojo, son mujeres ahí casi igual que los hombres, o sea, es en el lugar en que hay más consumidoras mujeres y son drogas altamente peligrosas. sumamos todos esos consumidores que son de todas las clases sociales, desde altos jerarcas, empresariales privados, políticos, hasta la gente más humilde, que está traficando las drogas todos los días y todas las noches, y hay otros que vemos cómo se trafican y hacemos la vista gorda, entonces vámonos a hacernos los, yo no fui, mirá para el costado, esto hay una especie de legitimación social, no es la palabra, pero de conocimiento social muy extendido, hasta de quiénes son los que trafican. Y los consumidores que de pronto son jueces o fiscales o abogados, van y trafican, ¿no? Se meten en el mundo de la criminalidad porque están obligados, porque la ley esta los obliga. ¿A usted le consta casos así? Sí, claro, ¿y cómo no me va a constar? En esa cifra es matemática pura, en esa bruta cifra... Es un nombre, no es nominal, no es una acusación nominal. No, 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 conozco abogados que consumen, claro... Porque si no tendría que ir a denunciarlos, ¿no? Sí, sí, conozco. Y en la juventud, bueno, tenemos marihuana para donde vamos a hablar, ¿no? Ministro, quiere decir que el debate este va para largo, ¿no? Es decir, nos estamos haciendo... Yo cuando era chico en mi barrio, década del 50, si las doñas descubrían una mujer que fumaba, se formaba un corrillo de escobas en la vereda y de ruleros decía Catalina fuma, no si yo la vi, fuma en su casa pero yo la vi, ah si fuma quien sabe que otra cosa vamos a hablar bueno hoy todas las mujeres fuman y nadie desgraciadamente yo también fumo soy adicto al tabaco me gusta el alcohol también y es muy dañino estoy enfermo por eso me da crónica contraída por una droga legal plantamos tabaco y el estado ya plantó droga si tuvo monopolio de droga hubo una época que el alcohol era monopolio de Ancamp el alcohol debe beber o sea el estado era el que fabricaba la droga, la distribuía y la vendía todavía la vende hoy, hoy fabrica ministro es muy probable que esto lleve mucho más tiempo del que en su momento el estimillar que cerró la calle era para fabricar cuantos cumpleaños los 15 casamientos se hicieron en base a aquella vieja bebida el espinillar claro no había whisky en el buen en aquel entonces Dios nos libre entonces para que somos tan hipócritas claro pero digo vamos a ser sinceros estamos bien seamos sinceros entonces en función de eso el debate va a ser muy largo y muy probablemente este año no se concrete nada bienvenido sea eso no importa ah bueno pero habían puesto plazo las batallas hay que darlas duren lo que duren las guerras no no plazo para presentar la ley ¿se acuerda de lo de Lorenzo? la obligación nuestra como gobierno poder ejecutivo es presentar la iniciativa ante el parlamento en el parlamento le va a volar la bata bueno en esta polémica ¿verdad? lo de Lorenzo Latorre en 1880 ahí se discutirá también recuerda la frase ¿no? no los solutores eran ingobernables si por eso se fue la pronunció cuando se fue los solutores son ingobernables es verdad gracias a Dios son ingobernables en realidad los gobiernos son superfluos en mi convicción mire México hace no sé cuántos años que no tiene gobierno y anda mejor que nunca que es para estudiar ¿no? es para estudiarlo pero digo en estos debates también uno recuerda la frase del dictador o sea los orientales son ingobernables entonces esto hace presumir un debate largo ingobernables hasta en el propio seno a veces de los ejecutivos ¿no? de los gobiernos bueno este es un tema como usted dice arrojado por primera vez en el tapete de la opinión pública en el marco de las políticas de seguridad y es lógico que genere debates pero es muy importante que el pueblo uruguayo sea del partido que sea porque en el tema de despenalización tenemos proyectos de ley de colorados, blancos yo apoyé inmediatamente a la calle POU cuando presentó el proyecto públicamente porque gracias a Dios yo escribo era periodista y en mis columnas ya de hace tiempo vengo planteando apoyé el plebiscito de California a favor de la realización yo apoyé desde Uruguay calurosamente que ganaran perdimos hace tres años en California el estado más grande de los Estados Unidos y se perdió por poquito así que bueno hablando de seguridad interna en este caso seguridad externa o exterior tiene que ver también con lo que pueden llegar a ser las confluencias de este tipo de grupos vinculados al narcotráfico como vulnerando las seguridades de los países usted insinuó en el almuerzo aquel de ADM que también era necesario coordinar fuerzas armadas regionales para lo que es el narcotráfico corríjame si hay algo impreciso para lo que puede representar el recurso natural tan valioso con el que cuenta esta región aquello de la venta de tierras a los extranjeros hay países que están comprando tierras usted analiza como hipótesis de conflicto ese tipo de amenazas yo no si fuera yo no tendría ninguna importancia la macana es que las grandes potencias lo analizan así porque que lo analice yo bueno pero usted es ministro de defensa ¿no? sí y dice que está dispuesto a coordinar con Brasil con Argentina que yo diga que la guerra van a ser por los recursos pero que lo digan todos hoy lo dicen prácticamente en función de eso hay que estar coordinado la guerra va a ser por los recursos dada la cantidad de población mundial que hay siete y pico de mil miles de millones de habitantes que vamos a llegar a ser nueve mil millones dentro de poco cuando además legítimamente a países tan densamente poblados como Vietnam Indonesia China Corea India que son más o menos casi la mitad de la humanidad que vive allá no vive acá vive allá vive en el pacífico se les ocurrió desarrollarse entrar a comer con aceite tres veces por día y quieren además andar en auto y tener buenos autos y consumir como propone el modelo este que vemos por televisión que es el modelo de consumo y el modelo de vida ejemplar para denominarnos país desarrollado y bueno hay guerra hay guerra es indefectible ya estamos por tener una en medio oriente por el petróleo bueno claro de un momento a otro hay que aliarse entonces acá en la región eso está en el horno pero está para salir hay que aliarse en la región entonces y bueno nosotros esa doctrina de que las guerras van a ser por recursos la reza también los documentos brasileños de mayor enjundia militar que tienen esa es la principal hipótesis de conflicto que son documentos que hay que leer yo me los leo casi todos me imagino el de Argentina es grueso así el libro blanco coincide en que los conflictos van a ser por los recursos háblese agua soja tierra comida bebida minerales hierro bacterias primas está bien y en el lugar donde hay más recursos y menos gente del mundo dice la FAO desgraciadamente yo yo leyendo eso pensaba para mí callate la boca FAO es acá en el río de la plata por lo tanto no se están mirando con catalejos los países hambrientos con plata y con armas hambrientos con plata y con armas no se vio nunca un tipo morirse de hambre en la puerta de una panadería con arma y con plata porque no lo dejan entrar es la principal hipótesis de conflicto la rectora lo pregunta hoy sí señor claro pero para todo el mundo o sea para para gente armada hasta los dientes para Estados Unidos para Gran Bretaña para China para Rusia para Brasil para Argentina los grandotes del barrio opinan eso y ya se están preparando es muy importante recibirlo hay que enterarse claro a pesar de que se nos ha ido rápidamente el tiempo sé que además es difícil que podamos concretar brevemente otra entrevista pero bueno en fin trataremos Timoteo ¿se acuerda Timoteo el nombre de guerra de Timoteo ¿quién lo llevaba? ¿Timoteo a Parísio? no, no, no Timoteo en el MLN ¿quién era? no, no me acuerdo Marenales que dijo que hay que fusilar a todos los senadores que corrieron en julio es muy drástico en general es expeditivo es expeditivo sí, sí y yo ¿usted que lo analizaría más? lo conozco mucho más como usted si usted supiera todo lo demás que él opina pionos libres pero bueno está ahí tranquilo pero comparte esa idea no ¿qué cosa? eso de andar fusilando es que hay que fusilar a quienes querían fusilar a los paraguayos muy lejos viven los paraguayos con pandernos preocupando pero que dieron un golpe de estado dieron dieron un golpe de estado en el Mercosur primer golpe de estado desde que Mercosur se creó no quiero pensar que si estuvieran cerca usted haría lo mismo no, no, no no comparto creo que es un poco grosero Marginales en sus cosas pero es expeditivo ¿va el shopping al Punta Carretas a veces o no? no muy poco fui siempre a filmar películas claro pero no a comprar no a comprar una vez fui a preguntar el precio de una cosa y fue tan espeluznante que huí este fui a comprar a preguntar el precio de una navaja Vitorinox ese sublime artefacto inventado por los suizos esa obra de arte me dieron me dieron un precio tan 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 espantoso que huí lejos el mercado internacional marca ese precio además porque vale lo mismo creo que no, no creo yo después por internet yo navego mucho por internet estuve averiguando y es un robo lo que piden acá mire lo que me quedó pendiente para la próxima que cuando se lo diga usted va a decir ah, cierto eso lo tengo que seguir insistiendo porque me han llamado de cualquier manera por este asunto el esquisto bituminoso tenemos petróleo y no nos damos cuenta si, yo lo he escrito mucho en mi libro La batalla de la energía y en mis mis peleas con la UTE y este que escribía cuando escribía era columnista muchísimo escribí sobre eso si, ANCAP tiene desde hace mucho tiempo estudiado muy bien estudiado y no lo los yacimientos que Uruguay tiene de esquisto bituminoso en Cerro Largo Tacuaremboy Rivera y por qué no lo no lo explota y hay tantas cosas en Uruguay que no se explotan porque somos una manga de pelotudos creo que sé por qué porque estudiamos tenemos todo estudiado pero no somos puro estudio nosotros puro diagnóstico y lo encajonamos pero no es así le voy a decir hasta hace poco estaba una empresa rusa realizando las prospecciones y exploraciones en Cerro Largo por encargo de ANCAP tratando de ubicar los lugares porque esos yacimientos ya sabemos dónde están pero para la explotación directa cosa que Brasil hace desde la década del 50 y hay países del Báltico que se abastecen de energía eléctrica solo en base a esquistos como usted dice si es un combustible nosotros podíamos producir energía eléctrica en base a él no conozco sé que los resultados eran buenos no conozco todavía el final el final del asunto ahora sería minería si lo abierto esa es minería si lo abierto igual que la de la Cal la de Portland etcétera ministro bueno ayer estuvo el presidente de ANCAP acá dice que son unos fantasmas los que trajeron si lo estudios ascendí salió en toda la prensa que opina que él aclaró que el más fantasma de todos es un tal no me acuerdo Everland Everland es un fantasma bárbaro y yo que sé si él dice capaz que eran una manga de fantasmas está lleno de fantasmas que andan por el mundo especialmente en los bancos son toda una manga de fantasmas el historismo se sintió un poco aludido usted entiende que se tiene que sentir así no yo aprovecho ahora que estoy en un canal de televisión para mandarle mi apoyo y mi salud a Astori por su valentía y por el ejemplo que nos dio a todos que cuenta con mi respaldo como siempre y Tabaré también muchas gracias Eleuterio gracias a usted